Hola charquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en el refugio de los espíritus y vamos a hacer el logro de Arbolva Así que agrande el mapa para que veáis que voy hacia las mil voces y aquí los tenemos Una vez que hablamos con él pues vamos a ayudarle a talar el árbol Justo cuando esté a punto de caer el árbol nos pondremos debajo para que nos salte el logro Aquí, ya está Y saltó Así que nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego